Ecuador Noticias Inversión privada El gobierno ecuatoriano aprobó y suscribió este jueves seis nuevos contratos de inversión en el ámbito turístico, alimentario y de reciclaje de lubricantes por 90 millones de dólares. Entre enero y fines de julio el país sumó bajo ese tipo de convenios una inversión total de 1.948 millones de dólares, casi el 40% en el sector no petrolero de la economía. Los contratos que vienen firmando el gobierno y empresarios privados, nacionales y extranjeros, contemplan incentivos, apoyo financiero y otros temas que hacen parte del Código de la Producción para fomentar nuevas inversiones. La ministra coordinadora de Producción, Empleo y Competitividad, Natalie Selly, detalló que en el marco de estos contratos de inversión, en los primeros siete meses del año se han logrado 230 millones de dólares en fabricación de cemento, 181 en metalmecánica, 62 en el sector de alimentos frescos, congelados e industrializados, 57 en energía renovable y el resto en otros sectores de la economía. Reforestación en Ecuador El país se posiciona como referente forestal a nivel internacional, gracias al desarrollo de programas de reforestación y restauración forestal. La iniciativa denominada Siembratón recibió este jueves un reconocimiento de la organización World Record Guinness. Ecuador logró este hito mundial por reforestar 765.000 plantas de 246 especies nativas en un área de 2.269 hectáreas con la participación de 57.000 voluntarios capacitados, pertenecientes a 250 gobiernos autónomos descentralizados a nivel nacional. Según el presidente Rafael Correa, además se han invertido 50 millones de dólares en el programa Socio Bosque, que ha beneficiado a 170.000 personas y que ha sido replicado en otros países. También se han firmado cerca de 2.800 convenios con comunidades indígenas, de campesinos y afros para conservar los bosques en todo el Ecuador. El Estado ecuatoriano busca restaurar 150.000 hectáreas para el año 2015 como parte del Plan Nacional de Restauración Forestal. Ecuador en todo lo alto El montañista nacional Santiago Quintero regresará en septiembre al Himalaya para cumplir con la mitad de su proyecto Ecuador en todo lo alto que consiste en escalar las 14 montañas más altas del mundo. El escalador ecuatoriano quien perdió los dedos de los pies en una expedición a la Concagua en 2002 intentará en septiembre coronar sin oxígeno la séptima cumbre, el Manaslu, como parte de ascender a las cumbres de más de 8.000 metros. Entre las cumbres que ha coronado Quinteros están el Everest, el Macalu y el Shisha Pangma. Sigue conectado con Ecuador Noticias.